Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. El otro día en el taller estábamos trabajando con un cuento muy, pero muy interesante, pero en un momento dado, cuando yo veo que ya el pronombre del personaje, del protagonista, ya no se la bancaba, digo, ¿cuál es el nombre que tiene este personaje? Y le pregunté al autor, y fuimos para atrás y descubrimos que lo que él me estaba diciendo era tal cual, o sea, el personaje no le habíamos puesto ningún nombre. Hay muchas veces que uno justamente no pone el nombre del personaje, pero en este momento, por razones estratégicas, era conveniente agregarle un nombre y lo hicimos. Y yo le puse de nombre Martín al personaje. Les mostré la genealogía de la palabra, la idea de lo obsesivo del personaje, la idea justamente de la asociación que hay con Marte y Martillo, y el nombre Martín, así como también el nombre Marcelo, o sea, gente tenaz, empeñada, siempre trabajando obsesivamente. Bueno, conviene poner al personaje, digamos, bajo ese nombre, porque el nombre determina el personaje. A mí me llama la atención que muchas veces, cuando pasa así, como pasó el otro día en el taller, alguien me dice, y mira, ponle cualquier nombre. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Literatura no tiene nada que ver, digamos, el azar. Todo está realmente calculado. Cuando la obra literaria depende del azar, uno se da cuenta. Cuando en ese momento dice, bueno, basta, ya cerré esto, está repleto de problemas técnicos por todos lados. Esa es la razón por la que aún me aburre. Nosotros tenemos justamente un criterio que es diferente al del lector que no escribe. El lector que escribe, el escritor-lector, el lector-escritor, tienen una manera de leer diferente. Y dicen, bueno, si me estoy aburriendo, puede ser que no sea por culpa mía, porque yo no soy un tipo aburrido que se aburra fácilmente. Acá debe haber un problema. Entonces empezás a notar los problemas que hay en las novelas, en los cuentos, y te das cuenta de cuál es la razón por la cual tenés que cerrar el libro y dedicarte a otra cosa. Entonces, tengan en cuenta esto. El nombre es sumamente importante. Decía en un ensayo Bartes Pou, era un ensayo de Roland Barthes sobre Pou, decía que el nombre es el príncipe de los significantes. ¿Qué significa eso? Lo que decíamos al principio. Si vos un personaje le ponés, por ejemplo, Plácido, ¿no? Ahora que tenemos la visita al país del gran Plácido Bingo. Digamos, le ponés Plácido y resulta que el tipo es un personaje atormentado. Bueno, está jugando un poco con el humor negro de llamar Plácido a alguien que tiene la cabeza hecha pelota, ¿no? Cuya vida es una tormenta. La ironía trabaja mucho en esto. Hay una gran novela de Carson McCullers, El corazón es un cazador solitario, que el personaje protagonista es un mudo. Tiene un amigo, Spiros, también un amigo proveniente de Grecia. Lo marca más todavía la proveniencia, lo marca más todavía como discriminado, como apartado. Y el personaje protagonista, ¿saben cómo se llama? Se llama John Singer. Es como para ponerse a pensar. Este mudo, los dos personajes son mudos. La novela originalmente se titulaba El Mudo. Miguel Sardeña me dice, mirá, el editor le puso este título maravilloso, pero Carson McCullers, en lugar de llamarlo El corazón es un cazador solitario, lo llamó originariamente El Mudo, un título que dice muy poco. Pero lo que sí dice mucho acerca del personaje es Singer. Singer en inglés significa cantante. Él, digamos, es mudo, pero en su corazón canta. Esa es la gran diferencia. Tenemos también un sentido de leonía, por ejemplo, llamar a una novela protagonizada por un señor oscuro, aburrido, rutinario, viajante de comercio, judío en Dublin, ciudad católica en ese momento. Ahora ya Irlanda ya no es católica. Lo demostraron en el plebiscito a favor del aborto hace muy poco. Pero este señor, Leopoldo Blum, cuyo padre se ha suicidado, cuyo hijito se ha muerto. Bueno, ¿cómo lo llama Jane Joyce en su gran novela? Es el título. Es Ulises. Es como de repente que un tipo fracasado, un tipo que sin miras en la vida, que no tiene ningún tipo de conquista ni nada, lo llamemos, por ejemplo, Napoleón. O sea, se dan casos en la literatura en los que se ve cómo importa al autor el tema del nombre. Piensen, por ejemplo, en los nombres que tienen las heroínas de Edgar Allan Poe. Eleonora, Hermengarda, Berenice, Morella, La Higía, y Poe era consciente de esto. No la llama Lilian, Claudia, no, directamente Patricia. Lo llama, digamos, con un nombre que él pretendía, de esa manera, universalizar más todavía su cuento, proponiendo nombres raros para mujeres. Eso él fue consciente, lo dice, lo dice explícitamente. Ponerle nombres no comunes a sus heroínas para, de esa manera, universalizar y llegar, digamos, a la mujer. Mirán qué interesante. Les decía, hablando de Poe, Roland Barthes, en ese ensayo que dice que el nombre es el príncipe de los significantes, muestra en aquel cuento, el caso de, la verdad, de Faxi, de Chais, la verdad en el caso de Joe Valdemar, que él decía Valdemar, los que saben, no quiero espoilear, pero los que conocen el cuento saben que hay un hombre que se va a morir de tuberculosis en cualquier momento, entonces, en el momento previo a la muerte, inartículo mortis, agonizando, lo hipnotizan, con resultados que realmente, bueno, ya lo van a leer, si no lo han leído, si lo leyeron no pueden olvidar ese final, y si no lo han leído, corran a buscar este cuentazo. Deseaba que Valdemar, el nombre precisamente de hipnotizado, hipnotizado, tiene que ver con el valle más allá de la mar, en fin, qué poético aparte, ¿no? Y descubre, digamos, las intenciones de Poe, Valdemar, el valle de más allá de la mar, ¿no? Como diciendo, bueno, han cruzado las fronteras entre la vida y la muerte, en ese valle tenebroso, ¿no es cierto?, por el cual vamos a pasar algún día, y esperemos que Dios no sea benigno en su juicio. Pero Valdemar justamente apela a esas resonancias poéticas, desconocidas, extrañas, en suma, sobrenaturales. Ahora bien, establecida, digamos, la importancia que tienen, por ejemplo, yo tengo un personaje mío que se llama Longini, es justamente un preceptor que lo tiene loco, loco al protagonista, que es un chico judío, lo tiene loco, lo martiriza constantemente, y Longini no es de ninguna manera un, digamos, un nombre que lo puse al azar, buscando en la guía, pongámosle, ¿no? Pero sí, por ejemplo, lo puse porque, según la tradición, el soldado Longinus es aquel que atravesó con la lanza el corazón de Jesús cuando estaba, en estos tiempos, estamos en cuaresma, lo estamos recordando, cuando estaba agonizando en la cruz lo atraviesa con la lanza y ahí sale agua, que ahí es el dicho de paso, es la devoción al sagrado corazón de Jesús, nace de ese hecho histórico. La tradición, no está en la Biblia, pero la tradición dice que ese soldado, el soldado que atraviesa con su lanza a Cristo, al costado de Cristo, se llama Longinus, y ahí me vino justamente Longini, el nombre justamente del preceptor este que en el colegio lo tiene loco al chico por su extracción racial y religiosa. Bueno, fantástico. Otro personaje mío, por ejemplo, es una pareja, y esto sí, perdón por el spoiler, pero en un cuento titulado Jugar con fuego, terminan, los que lo leyeron se acuerdan, terminan en una especie de combustión espontánea. ¿Cómo se llama el personaje que le puse el nombre? Ignacio. Ignacio significa justamente ígneo, el que trae el fuego. Fíjense qué importante el tema de los nombres en literatura, y yo desde acá le quiero agradecer a Germán Lanfranco, que siempre pone, digamos, donde pone el ojo pone la bala. Estábamos trabajando con esto y me dice, Marce, ¿por qué no haces un programa justamente sobre los nombres? Porque dentro de los mil y pico de programas que tenemos, no recuerdo que hayas hecho uno con ese tema de los nombres tan importante. Y cierro esto con algo muy, pero muy, digamos, de color, pero que les va a servir. Yo estoy seguro de que les va a servir. Vayan a alguna revista, El Gráfico es una vieja revista, duró como 100 años más o menos, de periodismo deportivo, y busquen los jugadores, lo tienen todo en la web, hoy día es burro el que quiere, eso, póngale la firma. Buscan en la web, por ejemplo, planteles, equipos de fútbol de los años 30, de los años 40, todos los personajes de sus novelas y de sus cuentos pueden nacer de los nombres de los futbolistas. Los nombres de los futbolistas piensen en cualquiera, yo no voy a poner ejemplos, pero piensen en cualquiera y son nombres de personajes de novelas. Bueno, ahí tienen una clave para buscar un buen nombre para sus personajes, o atender a la cuestión simbólica, etimológica, genealógica de los nombres, o buscarlos así prácticamente al azar. Buscan entonces equipos deportivos, futbolísticos, de hace 40, casi 100 años, pongámosle y se van a encontrar con que tienen mucho olor a nombre de personajes, los nombres de esos jugadores de fútbol. Lo mismo pueden hacer también en los créditos. Vieron que hoy por la cuestión sindical en todas las películas aparece hasta el último iluminador, el que compró un foquito que hizo de cadete y lo compró también figura. Bueno, busquen esos nombres y crucenlos y se van a encontrar con nombres de personajes muy, pero muy jugosos. Ya sea en este caso por el azar. Pero yo la preferencia indudablemente aquello de Bartes. El nombre propio es el príncipe de los significantes. Podemos decir muchas cosas acerca de nuestro personaje Ahab, el capitán mercante que una ballena blanca le comió la pierna. Acuérdense, Ahab y Jezabel en la Biblia, el personaje siniestro. Me gusta más a mí, más que el azar, buscar justamente los nombres de mis personajes en aquellas significaciones simbólicas tan pero tan apasionantes. Bueno, espero que ahora, después de este programa, puedan encontrar los nombres de sus personajes. Si es que quieren ponerlos, porque están en todo su derecho de no poner nombres, pero se van a encontrar con un aprieto técnico, seguro. Una manera de no ponerles nombres, por ejemplo, lo hizo Kafka, ya que estamos en una confusión cotidiana. A se encuentra con B, ni siquiera nombres tienen. Y fíjense las novelas que van pasando a lo largo del tiempo. José K es el protagonista del castillo y después el señor K es el del proceso. No tienen nombres. José K y después el señor K. Cada vez pasando el tiempo, cada vez más despersonalizado, que es una manera justamente también de poner nombres. Así que busquen esa vía. O el azar de las revistas deportivas de hace 50 años o de los créditos de las películas actuales en donde van a encontrarse, seguro, con nombres, pero formidables. O la astucia de buscarle la vuelta simbólica a la cuestión. Y espero que después de este programa, como les decía, sea mucho más placentera esa cacería de nombres. Les mando un gran abrazo. Soy Marcelo Di Marco y ya saben, si quieren venir a trabajar conmigo en el taller de corte y corrección o con Noomi o con los otros miembros del plantel, bueno, busquen, escríbanme a esta, acá la tienen, exacto, esta edición está acá. Hasta pronto. Gracias por todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.